¡Muy buenas tardes amigos de su programa Automoción TV! Hoy nos encontramos en las instalaciones de Magna Motor, concesionarios exclusivos de la marca Hyundai para la República Dominicana. Gracias a los ejecutivos de Magna Motor por facilitarnos el espacio y así poder presentar nuestros programas en el día de hoy. Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a ver el test drive que lo organizamos acerca de la jipeta Hyundai Veracruz. ¡Ya volvemos! Amigos no se pierda el programa Automoción con Aurelio. Hyundai Veracruz Hyundai Veracruz La parrilla frontal aerodinámica del radiador ha sido diseñada para lucir excelente y proveer la última entrada de aire a la Veracruz. Su excepcional aerodinámica y motorización determina el empeño de los diseñadores de asegurar el éxito de la Veracruz al mercado mundial. Faros delanteros HID de alta proyección y luminosidad del Veracruz lanzan luces con precisión exactamente en el lugar donde la necesidad, con un diseño bien logrado ya que viene de los costados hacia adelante, determina su belleza y su emblema que entra por la parrilla lo distingue su estilo único. Los faros antinieblas delanteros ofrecen seguridad extra y están metidos con estilo en la parte inferior delantera del Veracruz. El Veracruz fue diseñado desde el principio para ofrecer el confort y el rendimiento de un sedán deportivo. Magnífica apariencia, equipamiento completo de alto nivel, todo en conjunto es armonioso por la atención que ha puesto Hyundai en la calidad y en todos los detalles. Eficientes limpiaparabrisas de estructura única están colocados en la parte inferior para limpiar mayor área con más eficiencia. Hay muchos detalles que hacen que el Veracruz sea impactante, entre ellos podemos destacar las opciones de espejos eléctricos cromáticos del interior y del exterior, el control automático de luces, el sensor de lluvia, los faros traseros tipo LED o los faros delanteros de xenón. El interior La Veracruz ofrece un manejo adecuado y a su vez la zona máxima comodidad, el habitáculo, comodidad que lo hace más placentero el viaje. A la hora de conducirlo, eso se debe a los materiales del tapizado en dos tonos de alta calidad. Los pulidos elementos metálicos, las telas y finos LED hacen que el interior supere cualquier expectativa. Los asientos del conductor son muy cómodos, de 10 posiciones eléctricos y disponen de un sistema de memorias ubicado en su puerta para que cada conductor pueda guardar su posición ideal. Los dobles airbag frontales y laterales para los ocupantes de frente más los airbag cortina a todo lo largo del costado funcionan en armonía con el sistema de cinturón de seguridad para garantizar una protección completa en el impacto a todos los ocupantes. Los controles de audio y de velocidad crucero automático se encuentran al alcance de sus dedos en el volante para aumentar su seguridad, así que pongan las manos en el volante y sus ojos en la carretera. El equipo estándar incluye consolas centrales delanteras y traseras para el almacenaje, estuche para anteojos de sol, espejos exteriores eléctricos, fácil control del aire. Con la opción del condicionador de aire automático manual, el Veracruz ofrece un verdadero flujo de calefacción y ventilación. Ventilación Hasta los asientos traseros cuentan con su propia ventilación de lujo. Hasta los asientos de la tercera fila del Veracruz se doblan en 50-50 y también se reclinan y como en los asientos de la segunda fila cuentan con cabezales ajustables. La segunda fila se dobla en 60-40 y se deslizan fácilmente hacia adelante, permitiendo cómodo el acceso a la tercera fila para brindarle un verdadero confort si necesita relajarse. La seguridad y confiabilidad son consideraciones determinantes y el Veracruz cuenta con todas las características de seguridad activa y pasiva para protegerlo a usted y a sus pasajeros. Otros elementos a destacar se encuentran una refrigeradora situada en la consola central delantera que mantiene frías las bebidas. El reposabrazo central para los asientos de la segunda fila incluyen un espacio útil y de almacenamiento con portavasos. Los portalibros o portamapa en la puerta delantera son hondos y amplios, además de un fácil acceso. Una de las principales características para la seguridad de los niños es el espejo que se baja del techo y que le ayuda a observar a los niños sentados en asientos traseros sin voltear para atrás. La nueva Hyundai Veracruz tiene un motor nuevo de 3.0 V6 turbodiesel, lo coloca a la vanguardia de la tecnología de diésel. Su avanzado diseño también lo hace más silencioso y eficiente con 240 caballos de fuerza. Nueva inyección directa de presión más alta y sistema de turbo de geometría variable, le aplicaron para que el nuevo motor 3.0 V6 le ofrezca la potencia en diésel que usted desea. La excepcional potencia merece un control sofisticado. Con el Veracruz usted lo tiene, 4WD, seleccionable, control de tracción y ESP lo asistirán para mantener el control en cualquier tipo de carretera y llevarlo cómodamente por caminos en mal estado. Con el Veracruz usted lo tiene, 4WD, seleccionable, control de tracción y ESP. Bien amigos de automoción, ¿qué le pareció el test drive que le realizamos a la jipeta Hyundai Veracruz? Maravilloso, ¿verdad? Quiero destacar que la Hyundai Veracruz por primera vez estrena un motor 3.0 V6 en diésel, por primera vez.